No caigo la ley y el que el faraón Me manda un nivel, con palabras que conservan la memoria Sobre la historia de la raza caleta Donde vayas guitarita en ganas terra Y te quiero como a nadie de querer Lo mismo el solo, lo mismo el sol Tu le 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 Y un le 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 Y un le 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 Nunca te caiga la maldición Ponte a los tuyos, haga gracia Me manda un nivel, palabras que conservan la memoria Sobre la historia de la receta de No te vayas, gitanita ganastela Que te quiero como a nadie de querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Venga que suene las palmas ¡Vamos! Que arriba un nivel Palabras que conservan la memoria Sobre la historia de la receta de No te vayas, gitanita canapera, que te quiero como a nadie de querer Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol Un poquito más deprisa Aplausos